les va a brindar Jonathan. Jonathan, te cedo la palabra. Gracias, buenos días. Hola Tatiana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días chicas a todas en general. Espero que estén muy bien. Me presento, soy Jonathan Castro, a cargo de lo que es del área de contabilidad. Creo que hay muchas señoritas y para las que recién quizás están en nuestra empresa, bienvenidas. Somos parte del equipo contable y nosotros de alguna manera, en alguna duda, estamos para apoyarnos. Tenemos un equipo de trabajo nosotros. No solo mi persona es contabilidad, también tenemos ahí a mi compañero Luis que está presente hoy en la reunión y dos compañeras más que están ahí laborando. Pero para el caso específico del día de hoy, nuevamente agradezco a Tatiana por el pase y hacerles mención de que el día de hoy lo que vamos a tratar es sobre los temas, un tema muy importante y muy delicado, que quizás como dice en la práctica se está llevando de una manera que no es correcta. Hoy voy a presentar mi pantalla. A ver, ¿te logra ver la pantalla? Sí, ya se ve. Buenos días. Buenos días, señorita Tatiana. Ya, chicas, buenos días. Se lo agrabe, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, sí se ve. Ya, ok. Listo, señoritas. Para todos ustedes, nuevamente, bienvenidas. Hoy nuestro tema a tratar es sobre las boletas de contingencia. Ya, el que está a cargo de la presentación es Jonathan, mi persona, integrante de la familia Kaisa. Quizás a manera así de resumen, quizás muchas personas conocemos, ¿no? Que es una boleta física, que es una boleta electrónica, pero es bueno recalcar a todos que son documentos muy importantes las cuales hacen que la empresa esté informando a esta vez a ZUNAT de qué es lo que estamos haciendo nosotros como negociantes. Entonces, para ello, una pregunta que nosotros nos haríamos es, ¿qué es una boleta de venta, ¿no? ¿Qué es una boleta de venta? Entonces, una boleta de venta podríamos decir que es un comprobante de pago emitido por la... Disculpa que te interrumpa, pero está presentando tu pantalla, pero no un documento. No sé si tienes algún PPT. Sí, sí, justo está eso. Pensé que es... No, no, no. El PPT no se está bien visualizando. Solo tu pantalla. Ah, un ratito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora se ve el PPT. Si logramos ver, ¿no? ¿Qué puede ver? Ok. Ahora sí, gracias. Disculpen, disculpen. Ya. Entonces, continuamos, ¿no? Con lo que es la boleta de contingencia. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es una boleta de venta? Antes que digamos que es una boleta de contingencia. Es una boleta de venta. Es un comprobante de pago emitido por las empresas y los pequeños negocios cuando venden bienes a consumidores o usuarios finales. En nuestro caso, somos una empresa que se dedica, como dices, a la venta, ¿no? De ropa, de prendas para el público final. Entonces, ese documento que nosotros generamos es una boleta de venta. ¿Sí? Entonces, esa boleta de venta se le entrega a todo usuario que nos compra un producto. Entonces, cuando solo hablamos de boleta de venta, es eso. Es un documento emitido para los consumidores finales. Pero tenemos que tener muy presente que hay dos tipos de boletas de venta. La boleta de venta electrónica, la que normalmente se usa en su mayoría actual, y la boleta de venta en contingencia, que es el documento físico que ustedes tienen ahí. Antes, la tecnología todavía no estaba abordando lo que es a todo a nivel nacional. Solo es el internet, como dicen sus inicios, solo estaba en la capital. Entonces, para ello, antes se usaba bastante lo que es la boleta de, la boleta física. Antes solo se llamaba boleta de venta, nada más. Y eran los documentos físicos. Tenían que apuntar con el lapicero. Y gracias, como dice, a los avances tecnológicos, se logró hasta, como dice, a desarrollarse, a emitir ahora lo que es la boleta de venta electrónica, que se usa de manera más práctica y más fácil en su sistema. Y ustedes lo han notado. Pistolean un producto, se registra en el sistema, ya lo tienen todo el requerimiento del cliente y lo imprimen. Esa es una boleta de venta electrónica. Para nuestro caso, lo que ahora en esta reunión es muy importante mencionar, es que nosotros también tenemos boletas de venta en contingencia. Entonces, para ello podríamos decir que es una boleta de venta en contingencia, o una boleta física. Esta boleta, quiero hacerles presente de que no se usa cuando ustedes desean. Ha habido mala práctica en las tiendas, de que si yo tengo un cliente y me viene otro cliente que quiere inmediato que le ayude a vender los productos o atenderle, entonces a veces, ¿qué hacen algunas tiendas? Dicen, ay, ay, bueno, yo le voy a emitir una boleta manual y después ya lo registramos. Eso está incorrecto. Acá ya no se trata de ganar clientes o de tratar de hacer la venta. La boleta de venta de contingencia o la boleta física que tienen ahí ustedes es un documento hoy en día muy especial. ¿Y por qué es muy especial? Porque justamente SUNAT pone el ojo a aquellas empresas que están usando este documento. No se debería usar esta boleta de contingencia. Contingencia. Solamente se debe usar en un momento bien crítico, como puede ser un desastre natural o como dice, pasa un temblor y hace caer nuestro sistema, se va el fluido eléctrico, pero tenemos que seguir vendiendo. Esas sí son oportunidades donde nosotros debemos usar las boletas de contingencia. Pero no porque mi sistema se me ha caído y quizás, como dice, hago una llamada y me pueden solucionar rápido. Se espera, como dice, a que quizás no solucionan. Porque no ha pasado de que estas boletitas lo estamos agarrando cuando nosotros deseamos y no es cuando nosotros deseamos. Es cuando surge una emergencia. Entonces, esta boletita de venta en contingencia se emite en una situación de contingencia. Cuando hay un problema ajeno a que nosotros podamos solucionarlo. Cuando por causas ajenas al emisor electrónico o por circunstancias excepcionales. Nosotros tenemos tiendas en Lima, en provincia y en la selva. Lo que SUNAT sí a veces nos van a entender solamente son para nuestras tiendas que están en la selva. ¿Y por qué? Porque en ese lugar, nuestro avance tecnológico a veces no llega por la distancia, a veces por la... porque llegar a ese lugar es incluso a veces complicado. No es que tomas un carro, vas y los cables, como dice el... de la... de la tecnología llegue tan rápido a esos lugares. Hay lugares muy apartados que no tienen incluso señal telefónica. Pero para este caso, como dice, solamente para la selva hay excepciones. Quizás ellos pueden usar porque el internet allá no es bueno. Allá sí se cortan demasiado. Entonces SUNAT ha identificado zonas donde sí se pueden usar estas boletas de contingencia. Como dice, fue ser, no sé, de acuerdo a las circunstancias que están pasando en el momento. Pero tanto para Lima y provincias, no. Solo cuando exista una causa grave todavía. Para el ejemplo, ¿no? Quizás hay una interrupción del servicio eléctrico, de la energía eléctrica por un desastre natural. Ahora, cuando nosotros usamos esta boleta electrónica, yo sé que hay oportunidades donde a veces los clientes escuchan, nos presionan, y estamos llenando información ya en la boleta, ¿no? En la boleta manual. Y por cosas de la vida, quizás el cliente me pidió un producto A, yo ya lo registré la boleta. Y después me dice, ¿sabes qué, señorita? No quiero el producto A. Quiero este otro producto. Entonces, para el caso, escuchen bien, chicas. No es que esa boleta que tú lo has escrito ya mal, ya lo arranques, lo buotes, lo rayes, lo que tú quieras. No. Todavía hay oportunidad de seguir usando esa boleta manual. Me equivoqué una línea, está muy bien. Paso a una línea más abajo. Y continúo con el producto que la clienta realmente está solicitando. Ahora ustedes dirán, pero está un producto arriba que no, la clienta no está llevando. Solamente para esos casos, hay que tratar de hacer una línea sobre, si tú escribiste, por ejemplo, otro pijama. Y entonces, en ese casito, con una reglita y un lapicero, hagamos una línea sobre la palabra. Sobre la palabra pijama, ¿ya? Sin estar rasgoneando una línea simple que me identifique que ese producto está tachado. Entonces, procedemos más abajo a seguir ingresando los productos que la clienta desea. Obviamente, consideramos el precio y el precio final. Estas boletitas, por favor, siempre hay que tener mucho cuidado. No hay que estar haciendo garabatos, no hay que estar utilizando corrector, no hay que estar modificando el precio, incluso, de lo que cuesta el producto. ¿Ya? Estas boletas manuales son, nuevamente, le repito, muy especial, porque Sunat dice, ¿no? Esta boleta ustedes no deben usar, pero por cositas de la vida sí lo vamos a usar. Entonces, Sunat, basta que nosotros ya informemos ya que la tienda ha usado una boleta o dos boletas, ya nos está echando el ojo. Y entonces, ¿qué dice? A ver, ¿esta tienda por qué está usando boleta manual? ¿Qué está pasando? Vamos a investigarle más. Entonces, ustedes mismos van a hacer que Sunat ponga los ojos sobre su tienda. Esos documentos siempre se declaran, siempre se presentan a Sunat. Ahora, yo sé que quizás, este, anulé una boletita y dije, ¿no? Yo sé que hay muchos que dicen, ¿no? Lo anulo, mientras no lo ingreso, creo que no ha pasado nada, dicen, ¿no? Pero no es así. Si en una boletita tú anulaste, porque sí realmente necesitabas anular, porque ya no podías hacer nada, no tenía otra cosa más que... Y como dicen, ¿no? No realizar una venta o te equivocaste, esa boleta igual se registra. Esa boleta que usaste, que hiciste, este, indicaste algún producto, igual se registra. Pero a la vez que tú lo registras, no sé si ustedes mismos lo anulan, pueden anularlo o pedir el permiso, como dice el área de sistemas, para ingresar como una boleta anulada, ¿ya? Si ustedes se equivocaron en emitir una boleta y pasaron a otra boleta, no quiere decir que esa boleta equivocada o anulada no se registra. Sí se registra con valor cero, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque ya ha habido en muchas ocasiones, y muchos de ustedes incluso lo saben, que cuando están queriendo registrar una boleta, que es el correlativo 201, pero en tu sistema casualmente aparece la boleta 202. Entonces, ¿por qué pasó? ¿Por qué yo estoy haciendo una 201 y por qué en el sistema me aparecen a 202? Entonces, hay que un poquito darnos cuenta de que quizás sí ha habido una boleta que no la hemos registrado nosotros. Y justo era esa boleta anulada, ¿no? Estaba con valor cero. Entonces, obviamente esa boleta ya en el sistema, el correlativo avanza en automático. Basta que tú le seleccionaste una boleta manual, ya en el sistema ya está tomando ese correlativo como usado. Por eso a veces no van a tener la misma, el mismo correlativo que ustedes están usando y el mismo correlativo en el sistema. Para eso ustedes son responsables de esas cosas, porque son ustedes mismos las que están ingresando a esas operaciones. Ahora, lo que yo sí les pido a todos de favor es de que, como equipo, todos estén comunicados, todos coordinen. Yo sé que quizás alguna persona es nueva en la tienda y de hecho tiene temor de cómo usar o cómo registrar. Entonces, yo creo que entre ustedes deben conversar, deben tenerse esa confianza de decir, ¿ahora qué hago con estos casos? Se me presentó esto, hice esto, por favor, ¿qué hago? En el peor de los casos, no se pueden apoyar o no se pueden ayudar o a, como dice, a darse una buena idea como equipo, llámanos a nosotros. Llamen al área de sistema, contabilidad, a su jefe directo, para tratar de dar solución y de que todo marche correctamente. Entonces, chicas, yo desde ahora, ahora les doy la tarea de que llegando a sus tiendas, traten de ver qué correlativo de boleta manual actualmente tienen disponible la misma que tiene que tener el mismo correlativo en el sistema. ¿Qué hago con estos casos? Se me presentó esto, hice esto, por favor, ¿qué hago? Por favor, alguna pregunta para el final, ¿sí? Por favor. Entonces, cuando tengamos esos problemitas, hay que tratar de solucionar. Yo sé que quizás por ahí alguna tienda le va a saltar de que yo tengo ahorita para una disponible que es la 201, pero mi sistema está o bien la 200 o la 202. Entonces, les estoy dando la tarea de que, por favor, traten de identificarlo hoy, se comunican con nosotros y tratemos de que nuestros correlativos sean las que tenemos en física tal cual la que esté en el sistema. Y desde hoy, marquemos eso, tratar de llevar todo correlativamente. Ya saben, boleta anulada, boleta que quizás por casualidad usé o en el sistema elegí una boleta anulada. Entonces, inmediato, prendámonos la alarma y digamos, escucha, tengo que solucionar esto. Si es una boleta anulada, tienes que registrarlo. ¿Sí? Por favor. Ahora, en la pantalla, también lo que tenemos que tener muy presente, que SUNAT hoy en día está poniendo mucha atención a esto, es a la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué casos...? No está corriendo tu PPT, se ha quedado en la primera hoja. Ahora sí. Ya. ¿En qué casos se debe identificar al comprador o usuario? Esto es muy importante, chicas. Este, quizás hay clientitos que no quieren que le, que le pidamos el DNI. Y puede que sí están en su derecho, mientras la venta que nosotros le hagamos al cliente sea menor a 700 soles. ¿Ya? SUNAT, ¿qué me dice? Señor contribuyente, si tú estás vendiéndole a una persona que está comprando mayor a 700 soles por boleta, tú tienes que pedirle los datos al cliente. ¿Ya? Entonces, cuando va, este, Pedrito va a la tienda y dice, ¿sabes qué, señorita? Despáchame esto, 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 esto. Su boleta salió 705 soles, ¿Ya? Entonces, con el respeto que se merece al señor, le dice, señor, discúlpeme, usted está comprando, este, bríndeme sus datos, porque usted está haciendo una compra mayor a 700 soles. Entonces, tenemos que registrarle sus datos, porque esos datos sí tenemos que presentar a su neto. Pero si son a menos de 700, no hay problema, no es necesario pedirle, como dice, sus datos. ¿Ya? A no ser que el cliente mismo quiera que tú le ingreses su información, ¿no? Solo hay. Ahora, nosotros, cuando ustedes hacen uso de las boletas manuales, nosotros, este, tenemos, este, que solicitar también a la vez a su neto cuando ustedes ya agotan esas boletas manuales. ¿Ya? Cuando ustedes, como dice, este, ya no tienen una boleta, porque ha pasado en muchas tiendas que ya nos han solicitado ya nuevo lote de documentos manuales. Entonces, para ello, este, ustedes presentan su requerimiento, indican en qué correlativo van, y a la vez hay una, hay un, hay un punto muy especial que tienen que tener presente, tienen ustedes. No se pide en cualquier momento. ¿Ya? Se pide solo con una excepción. Para el caso, hay un límite de autorización de impresión. Como máximo, el 10% del promedio mensual. O para nuestro caso, solicitamos 100 formatos por cada tipo de comprobante. ¿Qué es la que ustedes tienen? Ustedes tienen boletas manuales, facturas manuales y notas de crédito manuales. Si se han podido percatar, todos tienen un juego de 100 documentos. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo nosotros tenemos que solicitar una autorización para un nuevo lote de documento? Cuando hemos informado a SUNAT, como mínimo, el 90% del autorizado. Si yo he pedido 100 boletas manuales, la empresa me entregó 100 boletas manuales, entonces, ya se me está agotando. Ya tengo 80 boletas, solamente me está quedando 20 boletas para que se acabe mi lote. Entonces, voy a pedir a la empresa. Ahí, la empresa, nosotros, te vamos a decir no, no te podemos aceptar tu solicitud, porque tú me tienes que haber utilizado más del 90% de tus documentos. ¿Cuánto es el 90% de 100? 90, ¿no? Entonces, tú cuando vas en la 91, recién puedes hacer tu solicitud para que nosotros te podamos entregar un nuevo lote de documentos manuales. ¿Sí? No antes. Tienes que llegar, como dice, más del 90%. Entonces, hay una excepción más que SUNAT nos dice a nosotros. Nosotros tenemos que tener una anulación por mes como máximo, ¿ya? Como es una boleta de contingencia, estas boletas no se usan para anular. Se usan para hacer uso por algo especial que está sucediendo. No tenía luz, pasó un terremoto, hubo un desastre o X motivos que son muy importantes. Ahí estoy usando una boleta de manual porque es necesario, entonces eso lo registro. Pero no voy a estar usando yo una boleta manual para anular y ingresar al sistema como anulado. Justamente SUNAT ahí también pone el ojo y dice, no, ¿sabes qué empresa Kaiser? Por cada tienda yo te voy a permitir solamente una anulación por mes. ¿Ya? Una anulación por mes y 10 antes de tu próxima solicitud. O sea, si yo voy a solicitar mis documentos, no tengo que tener muchas anulaciones. Porque ya pasó en una tienda que sí, pucha, este, agarraban la boleta manual, no sé, después lo anulaban, lo registraban, y entonces cuando yo, aparentemente ha cumplido la tienda de que ha informado más del 90%, 90%. Pero SUNAT a mí ya no me permitía hacer una solicitud y yo obviamente en eso no sabía el estatus de la tienda de los documentos anulados. Entonces SUNAT que me dice, señor, usted está informando más del 90%, está muy bien, pero hay un problema con su establecimiento. Su establecimiento está registrando boletas anuladas de contingencia. Y ahí es lo que, como dicen, nos lanza una alerta y ya nos pone trabas para emitirnos. Ya no nos permite la solicitud. Y nos ponen, como dice, cada vez nos ponen más restricciones, más restricciones. Por eso hay que tener mucho cuidadito cuando usamos la boleta de contingencia. ¿Ya? Y también se supone que tenemos que hacer una solicitud por año. ¿Ya? Una solicitud por año. O sea, en otras palabras, tenemos que usar 100 boletas, las 100 boletitas manuales, en un año. Los tenemos que hacer alcanzar para un año. Porque no se usa en cualquier momento. Se usa solo en momentos de contingencia. Pero por cosas de la vida, como dice, quizás ya se nos agotó los 100. Entonces SUNAT, ¿qué me dice? Ya está muy bien. Bueno, te voy a permitir una segunda solicitud al año. Pero esto sí, ya no me tienes que declarar más del 90%, sino más del 95%. Entonces, con esto SUNAT, ¿qué nos está diciendo? Que cada vez que nosotros estamos agarrando una boleta manual, nos está chequeando. Y si ve que estamos teniendo otra solicitud más, nos está poniendo un poquito más de, como dicen, ¿no? De restricciones. Que ya subimos a un 95% de lo que tenemos que informar. Eso es lo que tenemos que tener, como dice, muy presente de las boletas manuales. Ahora, ¿cuál es el destino de las boletas de ventas emitidas? Cuando nosotros ahí en tienda agarramos la boletita manual, nos hemos dado cuenta que hay dos documentos, ¿verdad? El original de la boleta de venta es para el control del emisor. Y la copia, hay una segunda boletita que es para el comprador usuario. Para el ejemplo, aquí les estoy mostrando las dos boletas que tenemos nosotros en tienda. Esta es una boleta de contingencia, la cual tenemos lo que es al emisor y al adquiriente usuario, ¿no? El emisor es para nosotros y el adquiriente usuario es para el cliente. ¿Ok? Al cliente se le entrega esto. Y entre cuando realizamos una ventita, le entregamos lo que es el adquiriente usuario. Cuando es anulado, por favor, chicas, cuando es un documento anulado, deben estar los dos juegos. No debe estar solo uno. Porque si nosotros presentamos solo uno a Sunat, ¿qué me dicen? Ah, señor, no, estás equivocado. Tú me estás presentando un documento. El otro no está. Quiere decir que tú has realizado esa venta. Y yo, por más que informe como anulado, Sunat no es decir, no. Está solo un documento y nos va a hacer pagar por esa venta. Por eso hay que tener mucho cuidado. Estos dos documentos son muy importantes, muy válidos. Si está anulado, los dos tienen que estar. Y si realizas una venta, obviamente, solo el emisor. El otro es para el cliente. ¿Ok? Entonces, esto ha sido, como dice, un breve repaso para lo que es las boletas de contingencia. Ahora sí, chicas, con el respeto que ustedes merecen. Yo sé que quizás algunos tengan alguna duda. Me encantaría, por favor, escucharlas para poder ayudar. Joven, Jonathan, buenos días. Buenos días. Amparo, quiero decir a uno. Joven, en caso, bueno, porque ahora registramos, toda venta la registramos con DNI del cliente. Hay algunos clientes que no nos brindan el DNI, o sea, no no quieren, pero igual emitimos la boleta. ¿Está bien o tenemos que igual pedirle el DNI para emitirle la boleta? Milagros, ¿qué tal? Mira, como delante les comentaba, ¿no? Si ese clientito está comprando menor a 700 soles, no hay problema. Si no, no es necesario pedirle sus datos al cliente. ¿Ya? Solo cuando es mayor a 700 soles, ahí sí le tenemos que decir, de favor, señor, nosotros. Y, Jonathan, perdón, Jonathan, disculpa que te... Sí, también, dime. En el caso, nosotros sí hemos quedado que sí se debe de registrar a los clientes, no solamente por los documentos de contingencia, sino también por el tema de los cambios, externos que solicitan. Entonces, y este año vamos a tener implementada la tarjeta de cliente frecuente. Entonces, es bastante importante que sí o sí registren a los clientes. ¿Ya? Muy aparte de la información que Jonathan les ha dicho por montos mayores a 700 soles, debería de ser obligatorio. ¿Ya? Hay algunos clientes que a veces dicen, no tengo tiempo, pero igual son solo segundos el registro. Y estamos interrelacionados con la página de la red NIE. Salvo que en algún momento el internet se vaya o que puede pasar algo, ¿no? Pero sí deberían de registrar a los clientes. Gracias, Jonathan. Sí, chicas. Este, lo que Tati dijo, este, en cierta manera es muy importante tener los datos del cliente. ¿Y por qué? Porque a veces vienen clientes que necesitan cambiar una prenda por talla, color, o a lo mejor necesitan llevar algo más o cambiar, ¿no? Entonces, los datos es muy importante porque así identificamos muy rápido qué cliente está cambiando y a la vez qué producto le vamos a atender más rápido, ¿no? Porque ha sucedido que, y eso también hay que tener presente, chicas, por favor, tomando la palabra de Tatiana, que han registrado, cuando ha venido una clienta a la tienda, que se llama, por ejemplo, Jessica, compró Jessica, le registramos con sus datos. Entonces, a la hora de hacer el cambio, viene su hermana, que su hermana se llama Alejandra, ¿no? Entonces, se comete el error de generar una nota de crédito con el nombre de Alejandra. En esa parte sí está mal. No puede ser posible que Jessica compre y Alejandra esté haciendo el cambio. Para ese caso, se le considera el nombre de la persona que ha comprado en el producto. Para así nosotros tener mapeado a qué producto o a qué cliente está haciendo la compra y quién está haciendo el cambio. Así venga su hija a cambiar, hay que considerar los datos de la persona que se ha, en un inicio, considerado. ¿Algo más, chicas? Claro, sí, ese tema lo tenemos muy claro, como dice la señorita Tatiana, el DNI del TN, pero sí nos tocó una clienta grosera que me dijo, no es obligatorio, me dijo, no es obligatorio de brindarte un DNI y no te voy a dar mi DNI, así que me haces la boleta, me dijo. Y bueno, ya mejor le emití su boleta, pues normal, ya no quiso brindándose el número de DNI. Claro, mileritos, en ese caso, van a ser casos raritos, casos por ahí siempre, claro, hay clientes quisquillosos, ¿no? Pero sí hay que entender de que es necesario siempre sus datos. A ver, por ahí, sus preguntas, por favor. Buenos días. Buenos días, Caterina. ¿Ya? Sí, buenos días, señor presidente. Yo no tengo una pregunta. Ya que estamos con el tema de las solicitudes de las boletas de contingencia, ¿en qué situaciones se debe hacer una anulación? O sea, ¿por qué realmente se debería pasar a hacer una anulación de la boleta? Si también se puede, como usted dice, cacharse de algún error, marcar la boleta con un lapicero, lo que se puede averiguar uno. ¿En qué situaciones se debería, pues, realmente hacer una anulación de la boleta? Ok, ¿en qué momento se va a realizar, como dice, la anulación de la boleta? El momento ideal para realizar una anulación de una boleta es cuando una clienta, pues, ya le atendimos, ¿no? De forma natural, normal, la clienta se va y todo, y después viene, pues, la clienta y dice, ¿sabes qué? Ya no quiero este producto, ya no quiero llevar o está fallada, X motivos, ya pretextos hay de todo. Entonces, en ese momento la clienta dice, ¿sabes qué? Quiero que me devuelvan mi plata, o no quiero ya estos productos. En ese momento sí es una anulación de comprobante, que eso es una forma normal. No hay problema en esos casos. Gracias. A ver, este, Dat Seriz, ¿la escuchó? Hola, Jonathan, buenos días. Una consulta, este, cuando hacemos una boleta manual, este, y le pasamos al sistema con boleta electrónica, ¿es necesario hacer la anulación? Muy buena pregunta, Dat Seriz. Justo estaba esperando que alguien me diga esto. Sí, porque, sí me pasó, bueno, ¿no? Hace tiempo, y, bueno, hice dos errores ahí. Uno hice, no vi la boleta manual, y fue factura manual. Entonces, no pude poner al sistema, ¿no? Y la otra es que me pasó, yo pasé con boleta manual, pero en el sistema puse boleta electrónica. ¿Qué? ¿Qué se debería hacer ahí? Bueno, este, chicas, para todos, este, tomando la pregunta de Dat Seriz, que es muy importante. Por favor, eso sí les voy a poner muy en atención. Yo sé que ustedes generan boletas manuales, y después, quizás, pues, a la media hora, o a la hora, viene la luz, o el sistema se restablece, y ustedes que dicen, ¿no? Ah, bueno, ya emití boleta manual, entonces, ya me vino mi sistema, entonces, le voy a ingresar a estos productos como boleta electrónica. Ahí está mal, ¿ya? No se hace eso, por favor. Si tú generaste una boleta manual, en tu sistema tienes que registrarlo como boleta manual. Si usaste factura manual, en tu sistema tienes que registrar como factura manual. No se reemplaza un documento manual por una electrónica, ¿sí? Eso, por favor, hay que tenerlo muy en claro. Si uso manual, en el sistema es manual. Entonces, disculpa, entonces sí requiere anulación. En ese caso, se anula la electrónica. Si has generado una electrónica, se tiene que anular la electrónica, pero la manual no. Ya, Jonathan, gracias. María, por ahí levantaste la mano, ¿eh? Sí, joven, buenos días. Quería consultar, ¿cómo hacemos para registrar al cliente extranjero? Porque no nos permite el sistema. Ah, ok, ok. Claro, en sí, el documento de extranjería tiene otra numeración que no son, pues, la misma cantidad de dígitos del DNI. Para esos casos excepcionales, María, no hay problema. En sí, el sistema está restringido porque si no, se registra cualquier cosa en el sistema, que no es un DNI. Para tu caso, si tienes que registrar un documento de extranjería y no te está permitiendo el sistema, hacemos una llamadita a Felipe o a Oscar que, por favor, nos permite el ingreso de ese documento. Solo ahí recién lo vas a poder, ¿sí? Sí, ya, joven, gracias. A ver, ¿hay de alguien más por ahí? Jonathan, tengo otra consulta. Este, disculpa. Cuando, por ejemplo, tenemos una boleta electrónica, una boleta manual, porque ahí dice serie, su número, su número que debe decir en el sistema está en el boleta manual, ¿correcto? Sí. Por ejemplo, si la boleta número 0095 y agarramos otra boleta con otra numeración, ¿qué sucede? Ya, entonces, este, justamente esa tareita hoy día les estoy dando, de que tratemos de revisar nuestra boleta manual hoy, en qué número estamos, y abrimos en el sistema también en qué número nos aparece. Si por casualidad vemos que hay una diferencia, inmediato se comunican con nosotros para darle solución. En tu caso, no sé, pueda que se han salteado, ¿no? Agarrar la 95, pero agarraron la 96, por ejemplo. Sí, por eso ya te dije, porque a mí me pasó en esa boleta, en mi, en mi computadora, en la computadora estaba un número, y yo agarré otro número. Entonces, pues, ¿también será una anulación? Sí. En este caso, tenemos que ingresarlo como un documento anulado, porque si no vas a seguir teniendo el problema, que ya pasó en otras tiendas, de estar un correlativo diferente del sistema, del que nosotros estamos usando, ¿ya? Para ese caso, vamos a anular. Señor Jonathan, buenos días, le habla Elsa. Hola Elsa. Quería hacerle la consulta. El día de ayer, una clienta realizó una compra, ¿no?, de unos productos de Homework. Mi compañera le mostró la talla, todo, y le procedió a hacerle la boleta. Una vez ya cancelado, entregado la boleta, la señora vuelve a abrir la prenda, y le dice a mi compañera que las tallas no son completas, y que mejor no lo va a llevar. Que le hagan la devolución del dinero. En este caso, si el producto está enseñado y el cliente ya no lo quiere, por sea el motivo que en ese momento hay en el día, creo que eso es ya bajo responsabilidad del cliente de que nos haga hacer la anulación. Nos pida que se anule el documento. Nosotros le dijimos, señora, pero la talla se le mostró, y la clienta dijo, no, pero lo he visto bien, y no, no lo quiero el producto, hazme la devolución del dinero, que sí, pero no se puede estar realizando documentos, anulaciones, porque son para directo al escenario. No, sí se puede. En el momento se puede todo, ahorita. Entonces, son esas cosas que se escapan de nuestras manos, cuando el cliente nos pide la anulación del documento. Para tu caso, Punta Lenza, es correcto lo que dices, el cliente en cualquier momento puede no querer llevar el producto después de haber emitido el documento. Solo para esas situaciones, se le considera obviamente como anulado ese documento, y se registra como anulado también. Eso no quiere decir que va a pasar con todos los demás clientes que vengan después, ¿no? No, claro que no. Sino que, bueno, como me dicen de que hay que tener bastante cuidado, pero esas cosas se escapan de nuestras manos cuando sucede eso con un cliente, con uno o con el que pueda sucedernos. Por más que nosotros les mostremos, nos pasa. Así es, Elsa. Lo que estás diciendo, nuevamente, repito, es muy correcto lo que dices, pero son ocasionales mentes, porque la boleta manual también nos estamos ocupando de todos los días, ¿sí? Ah, sí, ok. Gracias, señor. ¿Alguien más, chicas? Cuarita, Sandra, a ver, ¿alguien? Buenos días, señor Jonathan. Una pregunta, ¿por qué una factura es anulada? Es rechazada por la SUNAP. Ah, ok, ok. Justo eso también está pasando mucho en las tiendas, que quizás Felipe de un momento a otro les llama y les dice, chicas, ¿sabes qué? Voy a registrar una facturita. A ver, ¿por qué es rechazado una factura? Así como las boletas manuales son bien observadas por SUNAP, una factura con mucha más razón. Mientras la boletita el cliente compra y lo guarda para él, en cambio una factura no. Una factura sirve para que el cliente recupera lo que ha gastado. Entonces, por eso te piden factura. El cliente, si te pide factura, es porque tiene empresa. Y en su empresa, él va a tratar de recuperar el dinero gastado a través de esa facturita. Pero SUNAP, ¿por qué lo rechaza? Porque quizás nosotros, como vendedoras, registramos mal el RUC, o puede ser que ha registrado mal la dirección. Basta que si, por ejemplo, el señor bebía los jazmines 375, pero lo pusiste los robles 375. Esa simple palabra que tú has colocado mal, entonces SUNAP ya al toque observa y dice, no, este documento es rechazado, no te voy a permitir. A nosotros como empresa nos dice eso. O sea, es que empresa Kayser, esta facturita que te has generado, te lo voy a rechazar porque está incorrecto los datos. Nuevamente repito, puede ser que sea mal la dirección o el RUC, ¿no? Hayan puesto cambios. Dímelo. Y aún, disculpa, una preguntita, pero el sistema no te permite cobrar si no está bien los datos. ¿Qué podría haber pasado ahí, Sandra? Es que también hay personas que no son, como dice, conscientes. Saben que su empresa está inhabilitada, ya. Entonces, tú, normal, como dice, ¿no? El sistema ingresa su RUC y te sale la información y le haces la venta. Pero nosotros, al rato de registrar, SUNAP que me dice, señor, mira, tú le has vendido a una empresa que ya no está, en otras palabras, no está ya activo. Esta empresa está inhabilitada. Escucha, entonces ahí nosotros, caballero, no más tenemos que buscar modificación de datos ahí. Por eso son... Pero eso es capa de nuestras manos, entonces. Eso es capa de nuestras manos, entonces, digo. Así es, Sandrita. En esos casos sí es capa de tus manos. Hay situaciones donde, claro, como dices, error de dedo, quizás que en tienda se hace. Pero también hay situaciones donde el propio cliente a veces, como dice, está en falta. Y aún así a nosotros nos hacen registrar sus datos. Y al rato de declarar, como dice, pues, ¿no? Ya nosotros, obviamente, no somos culpables. Ustedes ni nosotros. Ya se entiende esas partes. No se preocupe. Por ahí Rubí y Jorí y Tagra. Él, tal vez, ¿alguien más, por favor? Buenos días, joven, Jonathan. Sí, Rubí. Buenos días, señorita. Este, yo quería, sobre estas boletas manuales, quería informarse que antes de ayer, yo no estuve en tiendas, tuve solamente dos personales en tienda. Una de ellas es nueva, de las cuales ellas tuvieron que usar las boletas manuales. Pero, ¿por qué lo tuvieron que usar? Porque a partir de las ocho y media, ellas no tuvieron sistema, de las cuales ellas me llamaban, me llamaban, me llamaban para informar y yo las contesté. Yo me comuniqué con soporte, llamé y mandé mensajes, no me respondían. Ellos empezaron a usar las boletas manuales porque tenían venta, cliente, perdón, ahí en tienda. Este, y estuvieron así hasta las nueve y cuarenta y cinco. Ellas sin sistema. A las nueve y cincuenta, ellos volvieron a la máquina y se dieron cuenta que ya tenían sistema, ¿no? De las cuales ellas empezaron, empezaron a, o sea, a querer ingresar la boleta. Si bien es cierto, muy, una de ellas es antiguo, no tan antiguo, tiene seis meses en tienda, pero ella no tanto sabe el manejo, a tanto que yo le insisto, le insisto, le insisto, que tiene que aprender porque es una necesidad, lo está haciendo. Ya, este, pero lo cierto es como usted acaba de decir que en caso de que de repente no tengamos luz, que hay un temblor, un terremoto, lo que sea, no podemos usar las boletas. En este caso que el sistema se va y nosotros reportamos y nadie nos responde por ningún lado, ¿qué podemos hacer? ¿Usamos las boletas manuales o no, o perdemos cliente a partir de esa hora que yo le estoy mencionando? A ver, este, Rubi, este, para la pregunta que dices, ¿no? Este, en tienda, no debería fallar el sistema y yo sé que falla el sistema en varias oportunidades. Eso sí, nosotros, ustedes, como jefas, clientes, chicas mismas, este, para evitar todas esas cosas, nosotros hay, a sistemas hay que presionarles también. Nosotros hay que estar sobre ellos también, indicándoles que tenemos que tener documentos, por favor, este, no sé, al finalizar del día que traten de hacer un reinicio de su red, porque a veces son cosas simples que se va tu internet y regresa, ¿verdad? Entonces, a veces, claro, si vas, como dices, es un momento crítico que quizás, como dice, pucha, sistema, ya vieron su mano a torcer, dijeron, no, pucha, no vamos a poder solucionar porque realmente se ha caído. Está bien, puedes usarlo. Úsalo, como te dije, mientras tu tienda no usa constantemente un documento manual, lo puedes usar. ¿Ya? Porque, pero si tú lo haces consecutivo eso, ahí sí hay una observación, ahí sí nos van a poner el ojo. Si tú lo haces, como dices, lo que te está pasando, no te debería pasar diario ni semanal. Y si te está pasando diario o semanal, eso sí es un problema de la empresa. Y eso sí hay que reportarlo a nuestro supervisor, a nuestros jefes directos, que eso está muy mal, porque incluso a ustedes no les deja trabajar eso. Pero si es ocasionalmente, ahí sí, no hay problema, puedes usarlo, porque a lo mejor durante todo el mes es la primera vez que vas a usar, es en ese día. Y está bien, no hay problema para esos casos. Como dice, hay excepciones que no deben ser diarios ni semanales, pero sí hay excepciones que se pueden usar, ¿sí? Sí, está bien, joven Jonathan, pero como le digo, ellos quisieron ingresar y se equivocaron en una boleta y le pasaron como electrónica. O sea, ellos ya no podían hacer porque yo le digo, llámale al supervisor para que tú, te puedan ayudar para ver cómo lo puedas hacer. No, pero no sé qué pasó, pero lo cierto es que yo al día siguiente ingresé a tienda y lo tuvimos que solucionar. Incluso le llamé a usted también para comentarle que ellos se habían equivocado, habían cobrado de más y usted me dio la respuesta cómo tenía que seguir el paso para yo poder ingresar las boletas y enviar mi correo de cuáles eran las boletas que se habían cobrado de más. O sea, todo se hizo y todo está solucionado en ese caso y mis boletas manuales con mis boletas en el sistema sí están correlativamente bien. El número de la boleta sí concuerda con el físico. Chicas, se está aprovechando como dice la pregunta de Rubí lo que acaba de comentar. Yo sé que va a haber momentos donde se usa la boleta manual y nuevamente repito, van a haber excepciones, pero eso sí no tiene que ser diarios ni semanales. Van a haber excepciones. Se te va tu sistema hoy día y sabes que durante el mes como dicen no has usado tus boletas manuales, pero es necesario usarlo ahora, lo puedes usar. Esas cositas se comprenden porque incluso a nosotros cuando nos revisan van a decir ah, no, mira, esta tienda usó recién uno o dos veces lo usó al mes. No, no hay problema. Ellos también, como dicen, todo es en sí saber entender y comprender, pero otra cosa es usarlo diario, ¿no? Ahora, hay un detalle muy importante aquí de que Rubí me hizo recordar. A veces cuando se nos va la luz o el sistema nosotros estamos ingresando los precios lo que corresponde, pero nos damos la casualidad o nos damos cuenta que al rato de registrarlo en el sistema estaba con otro precio o tenía otro valor o a lo mejor estaba en una promoción que yo no le incluí, ¿no? Entonces, para esos casos en tu boleta manual lo que tú registraste es al rato que tú pasas a registrar en la computadora hay que respetar el precio que nos sale en la computadora, ¿ya? Eso sí, hay que respetar el precio que nos sale en la computadora y si por ahí ven que hay una diferencia tenemos que informar. Si cobraste de más, obviamente, en un correíto tienes que indicar, ¿no? Sabes que este producto te considera este precio pero en el sistema está este precio. Habrá una diferencia, pues, ¿no? Mínima ahí. Lo mencionas y eso tienes que incluso hacer tu depósito, ¿no? Incluirlo parte de tu depósito como un sobrante pero bajo una información de un correo. Sé que pasa eso a veces en las tiendas, ¿no? No es tan exacto, pucha. Hoy día viste o en tu tabla tenías un precio y en el sistema es otro precio pero no nos hagamos problemas de eso. ¿Cuál considero se considera lo del sistema? ¿Ya? Por favor. Gracias, Pablo. Gracias, por ahí Marisol, ¿no? Sí, en el caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, si pusiste otro precio que lo dejas así con ese otro precio en la boleta manual o tachas o lo arreglas o lo dejas tal cual. Si estamos en la boleta manual pusiste un precio que por equivocación consideraste uno que no correspondía pero todavía estás usando esa boleta manual dentro de esa operación todavía. en ese caso no porque ya lo tengo claro pero en el caso que ya se hizo ya se fue el cliente y de repente después empiezo a ingresar en ese caso ¿se deja así nada más? ¿Cómo está? Sí, como te digo vamos a considerar el precio del sistema ya cuando consideramos el precio del sistema obviamente ya en mi correo sí tengo que informar qué boleta es porque a lo mejor ese cliente va a venir después a querer hacer un cambio y nos vamos a dar cuenta que había un precio muy diferente a lo que se le ha cobrado entonces para eso quizás nosotros con el correo vamos a tener la atención y en su defecto el cliente dice es que ya no quiero llevar esta prenda ya no quiero esa venta entonces como ya sabemos cuánto se le ha cobrado el monto que se le tiene que devolver también Ah ya pero a lo que yo me refería solo era en la boleta manual porque ya lo tengo claro todo sino que la boleta manual queda tal cual no se toma nada queda tal cual y solo la diferencia se envía el correo y se deposita Así es Marisol la boleta no tiene que tener borrones ni correcciones una vez ya como dice este declarado Ah correcto ya lo tengo claro gracias Jonathan alguien más por favor Blanca te escucho no perdón señoritas este quiero aprovechar esta oportunidad para que hay situaciones donde nosotros por casualidad de la vida este llegamos a extraviar documentos o a lo mejor el cliente pucha se llevó el documento que íbamos a anular y todo ¿no? entonces este para esos casos hay casos excepcionales también donde nosotros vamos a realizar lo que es una denuncia policial ¿ya? para eso este les voy a dar pase a mi compañero este Luis quien les va a comentar algo breve de cómo nosotros vamos a realizar una denuncia policial y en qué caso ¿sí? ahí por favor escuchamos un momentito para una terminada un ratito una consultita dime en este caso por ejemplo el cliente cuando le quieres hacer su boleta dice primero pide una boleta electrónica y después pide una factura cuando ya le imprimiste su boleta electrónica dije mejorame una factura en este caso ¿qué se puede hacer? a ver en esos casos no hay problema el cliente en cualquier momento puede venir a cambiar una boleta por una factura para eso al cliente le pedimos que boleta obviamente las a pedir sustento de la boleta una vez que tengas la boleta tienes que realizar una nota de crédito y generar una nueva factura ¿sí? eso es se hace un cambio nada más ahí se hace una nota de crédito y se vuelve a poner factura no se anula porque dice que una vez que generas la boleta electrónica cuando haces una nota de crédito y la factura dice que no sirve ¿eso es cierto? no, no no para eso tú vas a hacer mira tomemos el ejemplo simple tú le generaste una boleta hacia el cliente ese cliente ya no ya no quiere comprar ya quiere que le devuelve a su mercadería ¿qué haces? nota de crédito como devolución ¿verdad? exacto entonces imagínate en ese momento el cliente dice ahora sí quiero llevar me ha arrepentido lo que te he dicho me ha arrepentido quiero llevar pero hazme una factura entonces le puedes hacer una factura ¿verdad? entonces sí es válido eso solo que quizás el cliente lo interpreta de otro modo pero sí se puede hacer eso pero obviamente eso no es siempre son casos raros excepcionales para esas dudas en ese momento mejor nos llamas para dar solución a eso ¿ya? ok gracias señor Jonathan ¿qué tal chicas? chicos buenos días mi nombre es Luis y lo que quiero es hablarles un poco sobre las denuncias policiales ¿no? ya que siempre yo me comunico con ustedes en el motivo de que necesito una denuncia ¿por qué? porque en sus copias de boletas que me envían me envían a veces nada más la copia emisor o la copia adquiriente de usuario y recuerdan que siempre que se va anulando un documento necesitamos todas las copias en el caso de una boleta de venta necesitamos la copia emisor y la copia adquiriente de usuario y en caso de hacer una factura que casi no veo mucho y no recibo documentos de eso necesitamos cuatro copias si no me equivoco que es la copia emisor la copia adquiriente de usuario ZUNA y la factura negociable ¿qué pasa si ustedes no me envían completo? es entonces ahí donde yo les indico que me tienen que hacer una denuncia ¿cómo se llama? policial la denuncia policial la pueden hacer ustedes de manera presencial en una comisaría en cualquier comisaría más cercana que tenga a una tienda o si no también de una manera virtual a ver si lo hacemos de una manera virtual hay ciertos pasos que tenemos que seguir para poder al final llegar al certificado de la denuncia ¿no? está todo viendo la denuncia policial digital el sistema de información policial que facilita el registro de las denuncias en seis pasos justo como lo estaba indicando a través de esta herramienta tecnológica el ciudadano también podrá obtener al término del proceso de registro de la denuncia la copia certificada de denuncia policial digital que es lo que a mí me importa en sí a ver esta es la pantalla que les va a aparecer cuando yo les alcance un link por correo por whatsapp cuando a veces les digo que es una manera más ágil de que no tengan que estar ya en una comisaría y cómo se llama este y hacer todo ese proceso ya que más que todo en tiendas de provincia me han indicado que le están pidiendo unos ciertos requisitos para poder hacer una denuncia y no porque nosotros más que todo queremos el certificado como un motivo de sustento ante una fiscalización por su nada o sino también ante una auditoría ya que siempre nos van a preguntar si este documento está como anulado necesito las dos copias no nada más una de las copias dos copias en caso de boleta y las cuatro copias en caso de factura en esta parte de acá de la pantalla está toda la primera parte que va a aparecer con tres ingresos al enlace van a hacer clic donde dice he leído y acepto los términos hacen clic ahí y después siguen con el siguiente clic donde dice registra su denuncia digital bueno como ven en la parte de arriba donde dice un número uno datos generales acá que vamos a hacer cada personal de tienda va a ingresar este bueno uno de los miembros que conforman la tienda el número de n y el apellido paterno el apellido materno sus nombres completos ahora con respecto a los datos de los padres y ya que mayormente hay donde las señoritas me llaman que tienen dificultad porque a veces les rechazan y dicen que no es válido siempre es el primer nombre de su papá y el primer nombre de la mamá después viene datos de contacto donde sí o sí o bien ingresan un número fijo en este caso el número de celular de la tienda y un correo electrónico porque después a este correo se les va a llegar un código el cual les voy a explicar les recomiendo el correo de la tienda porque es un correo que ustedes lo manejan diario y lo puedan observar ahí mismo por ejemplo yo acá ingresó el correo corporativo luis.luapay arroba kaiser.pe después que hacemos hacemos clic donde dice enviar código después del clic de enviar código nos va a salir le hemos enviado un código de seguridad al siguiente correo introduzca el código para aplicar su dirección de correo electrónico cerrar y acá está el código ¿no? entro a mi correo corporativo veo que llega aquí está su código de verificación que es el el 3558 entonces luego regresamos a la pantalla donde estamos haciendo la denuncia ingresamos esos cuatro dígitos y siguiente en esta parte de acá de la parte inferior estamos ahora en el número dos datos de domicilio ¿qué se repita datos de domicilio? se repita los datos de domicilio del denunciante ¿no? en este caso según su DNI ahí les va a aparecer ¿no? de qué departamento es provincia distrito su dirección el cual aparece en su DNI y abajo lo que sí tienen que digitar porque esto sí aparece en blanco es la ocupación que tienen cada uno de ustedes ¿no? en este caso ejecutivas de venta jefa o su jefa de tienda ¿no? hacemos clic en siguiente por ejemplo vamos a tomar el día de hoy el caso de una boleta de venta con un número de serie acuérdense siempre que los tres primeros dígitos son números de serie no se confundan con esto y lo que viene después de ese guío es el número correlativo a veces ahí también hay confusión que es el número de serie 130 correlativo 231 estamos tomando datos de una boleta de la tienda de Arequipa 2 también acuérdense la dirección de la tienda en esta parte de acá también ustedes lo pueden ubicar porque más adelante nos van a pedir esos datos por ejemplo aquí estamos haciendo vamos a hacer una denuncia policial porque en esta boleta la tienda lo reemplazó por una boleta electrónica ¿no? lo cual ya ustedes saben que no se debe hacer boleta manual ingresada boleta manual registrada en su momento día en el sistema acá datos del hecho ¿a qué se refiere? vamos a indicar la fecha hora y minuto en que se perdió esta boleta para los que no se recuerdan bien o no pudieron observar bien la boleta tenía con fecha de emisión día 14 de diciembre ingresa la fecha la hora lo hice así de un cálculo nada más lo puse 8 de la mañana minuto 10 lo mismo el departamento donde está la tienda la provincia el distrito y la dirección de la tienda después de llenar esos datos hacemos clic en siguiente y les va a aparecer también perdón después de haber ingresado el nombre de la vía donde van a poner la dirección de la tienda hacen clic donde dice localizar porque he tratado yo también de hacer siguiente y no me va a permitir ahí también creo que varios están teniendo problemas con eso en localizar y le sale esta pantalla de acá ¿no? donde sale un mapa del Google Mac donde sale más o menos el punto de ubicación donde está la tienda y si observan en esta parte de acá donde dice si ha encontrado un resultado hacen clic sobre esto después de hacer clic sobre esa dirección que aparece les sale la opción dirección que se vuelve a repetir la actitud longitud hacen clic en confirmar para poder proseguir después de esto estoy retrocediendo porque después de esto vuelven a esta pantalla de acá donde sí van a hacer clic en siguiente después de recién pasamos al paso número 4 que es la denuncia en la denuncia que van a poner como ustedes siempre les indica es por pérdida ok seleccionamos la opción pérdida la pérdida de un objeto está usted seguro hacemos clic en sí después especie acá tienen para seleccionar pérdida sobre qué no como les decía acá se puede hacer denuncia por pérdida de carnet celular de factura de lo que ustedes gusten principalmente a nosotros como negocio como empresa nos interesa lo que es boleta de venta factura que casi como uno ve mucho y de guía mayormente las tiendas han trabajado con denuncias de boleta de venta y de guía guías de qué guías de remisión ya seleccionan la opción boleta de venta después de haber seleccionado ya vemos que tenemos modalidad pérdida de la especie boleta de venta ingresen el número ahí van a ingresar el número de serie y correlativo como les indiqué el número de serie era 130 el correlativo era 231 y como ven acá ya está registrado qué hacemos si queremos registrar más de una boleta donde dice en la parte de abajo hay como un cuadrito donde dice clic para agregar ahí pueden agregar hacen clic les vuelve a aparecer el número y vuelven a digitar en este caso dice número 130-0023 digamos que sea la 232 digitan 2 y se sigue agregando y así van a ser si es que tenemos para agregar más boletas ¿no? por ejemplo hay gente que se le manda agregar hacer denuncias por 4 o 5 boletas tienen que seguir agregando agregando y agregando hasta que cumplen todas las boletas a las cuales se les ha pedido que hagan su denuncia después de esto vamos a al paso 5 donde sale la vista previa que vamos a tener acá el modelo de cómo les va a salir su denuncia y pueden leer les sale tipo denuncia fecha y hora la hora que habíamos hecho hoy la denuncia 26 de febrero la formalidad fue de manera virtual ¿por qué? porque la hemos hecho vía online no hemos sido ninguna comisaría y acá sí les sale la fecha que les había indicado ¿no? que se había ingresado la boleta que fue el día 14 de diciembre a las 8 y 10 minutos abajo también les va a salir el lugar del hecho la dirección de la tienda la comisaría si ven acá en la parte de abajo sale CPE NP CAIMA esta misma diapositiva sigue todo en uno solo ahí sale luego el denunciante en este caso va a salir mis datos Guapaya Campos Luis con fecha de nacimiento tal estado civil tal documento identidad todo lo demás el domicilio lo que sí aparecía en la primera segunda diapositiva creo que se indique la ocupación en el contenido como ven acá está saliendo la boleta que registré en este caso yo nada más registré una por eso es una si usted va a registrar más de una les tiene que salir todo eso acá otro punto acá si desea puede agregar circunstancia observación en eso también ahora poco me había pasado que una tienda había este agregado no información innecesaria ya que nosotros como le decimos más que todo queremos esta información para como le podría decir para un tema tributario no es necesario que ahí agreguen nada por lo mismo que ahí pueden este desplayarse en otras cosas que no vienen al caso y no sería necesario les recomendaría esa parte dejarlo en blanco en sí que no lo tocaran y después sigue generan un código captcha para que ustedes ingresen en este recuadro de acá el cual lo van a ingresar y después de ingresar ya sale ¿no? descargar el certificado digital que es el número paso número 6 van a hacer clic en descargar el certificado se descargó exitosamente como ven en la parte superior de arriba acá sale que ya está descargado mi archivo y esto sería lo último que saldría en ese link que se les ha pasado para realizar su denuncia ¿no? Policía Nacional del Perú venciendo tiempo y distancia esto es prácticamente como agradecer ¿no? de haber hecho uso de esta plataforma ahora ¿no? ¿le dijo enseñar el modelo de la área? ¿la que? ah, ya ¿no? chicas ¿qué tal? mi compañero Luis les ha presentado cómo realizar una denuncia policial por pérdida de documentos pero no se preocupen chicas no se hagan tanto mundo con esto porque esa denuncia policial esa solicitud ya de nosotros cuando vemos algún incidente que realmente como dice es necesario porque Sunat nos lo está exigiendo ¿ya? pero nosotros no debemos llegar a esa instancia esa es una instancia como dice crítica ya que recién nosotros podemos llegar pero no no se preocupen por ese paso lo que hizo Luis es darles una noción de qué proceso se realiza y en algún momento cuando requerimos de ustedes es lo que vamos a desarrollarlo ¿sí? eso es todo en cuanto a la reunión chicas espero que les haya como dice un poquito hayan informados y para su conocimiento de ustedes ¿sí? ya habrá otras reuniones otras capacitaciones y que con gusto les vamos a apoyar gracias chicas gracias Tati gracias a ustedes chicas gracias Luis gracias Jonathan por la explicación ya saben chicas cualquier consulta que tengan tenemos el correo Jonathan y el correo también ya por favor cualquier consulta nos las hacen llegar gracias hasta luego chicas que tengan buen día hasta luego hasta luego señorita buen día gracias gracias buen día gracias 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 Gracias.